Alegón, pinta roja en el gris del ayer, tu emoción del ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina. Y al botón, en el ancho de la noche, puso al fino de la ronda como un boroche. Y aquel bosón, calvín, y aquel fondín donde lloraban talos, su rubio amor dejado. Que mojaba con confín, ¿dónde estará mi arma? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Holja como entonces, tu clara alegría. Velenas que yo pisé, malevos que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, tras noche un pedazo de mi corazón. Amor, pinta roja en el gris del ayer, Tu emoción del ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina. Y en el ancho de la noche, puso al fino de la ronda como un boroche. Y aquel bosón, carvín, y aquel fondín donde lloraba un talos, su rubio amor dejado. Que no está más como un boroche. ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Holja como entonces, tu clara alegría. Ven.